El primer avión Cycle, vamos a darle comienzo a la partida, la número 1 del día de hoy, del día 4 del mes 11, estamos hablando del 4 de noviembre, está Go4ParisG y mirá, directamente llega el avión y a Milta Power, a Milta Power donde tenemos a justamente unos conocidos de la parte LAS que se llaman Milta, Milta Power es de padre, esos muchachos que fueron a hacer historia en Berlín y bueno, siempre que está ese nombre en la mesa del juego, te vienen esos recuerdos de esos hermosos jugadores y hermosas personas, pero bueno, ya vemos como se van desplegando, algún equipo, vamos a ver, algún equipo nuevo, como intenta hacer su zona luteo o vamos a la vieja confiable y recordamos Yo te diría, vamos a la acción, porque date cuenta Pochinki, el equipo 12 y el equipo 13 están cayendo ambos en Pochinki, así que vamos a infectar por ahí un poco Y el equipo 13 decidió escapar, es decir, estaba también cayendo Pochinki, pero como había muchos integrantes, decidieron irse un poco más para la parte baja, la parte sur, ¿no? Así que escaparon de esa pelea inicial, ahí vemos como van aterrizando, justamente, Under Ethanol Influence y Suicide Squack Veremos, el círculo me encanta, hermoso, hermoso totalmente, esos círculos agresivos no están en el medio, no dejan todo el terreno dentro Sino que dejan mucha parte del agua afuera y esa parte de agua no es habitable, entonces estamos hablando que es una primera zona con el tamaño de una segunda Y eso es excelente, sobre todo porque están en una esquina y al estar en una esquina hace este efecto de embudo que todos los equipos tienen que llegar hacia esa esquina Y se van achicando los lugares por donde pueden llegar Muy bien, muy bien Ojo con ese círculo, ¿no? Es un círculo, como tú decías, un círculo bastante agresivo, un círculo que tiene 60% de terreno habitable Pero, pero, ojo con las rotaciones marítimas, porque puede haber mucha rotación marítima, inclusive desde el área de Milta Power Y aparte, en la base militar no cayó absolutamente nadie Todo el mundo está en la isla principal, todo el mundo va a poder hacer una rotación con comodidad Buscar un vehículo, intentar relocalizarte hacia ese círculo Ya vemos un par de equipos que ya tienen posesión de vehículos, como es el caso del equipo 2, como es el caso del equipo 8 Que ya tienen posesión de vehículos y fácilmente van a estar buscando ese avance rápido Ahora, cuando vemos el mapa desde arriba, nos vamos a dar cuenta que Giorgio Paul tiene a los 4 jugadores del equipo 7 Y tiene únicamente al jugador Rakacha del equipo 4 Es el único que cayó ahí y todos sus compañeros cayeron al sur, cayeron al sur de Pochinki Entonces, bastante interesante que el único que está dentro del círculo está en una situación incómoda Y, ojo, que a mí me parecería que lo tienen más que detectado No quiero ser malo, ni quiero hablar mal de Rakacha Pero yo creo que estaba FK y se tiró al final del avión Es decir, todo el equipo tuvo un plan, se tiraron los tres juntos Y Rakacha, Rakacha, no te tirás Rakacha, estás ahí y Rakacha llega corriendo, que había ido al baño O había ido a buscar algo para comer y se había mandado a la partida cuando menos se lo esperaba Entonces cayó en el final, final, final del mapa En el momento en el que el chofer del avión le dijo Ya está, estamos en la terminal, acá te bajás o te bajás Este avión no sigue Y lo tiró el chofer, le pegó una patada y le dijo Para abajo, cuando estaba cayendo se dio cuenta de que estaba en la peor situación del mundo Y vamos a ir a ver a John Porque al parecer lo vieron, Sankorn Y lo tenemos a John con una Tommy Gun apuntando directamente a la casa Donde Rakacha quiere esconderse, quiere refugiarse De haberse quedado FK Y estaría bueno, luego de las partidas, preguntarle si realmente pasó eso Porque sería muy gracioso que acertemos Que se quedó FK y por eso terminó en esa situación horrible Lagman rodeando las casas, mirando que no se haya escapado Cercionando de que John tenga razón en la casa que él busca Ahí sí, lo escucharon, ahora sí, ya se lo aseguraron Estaban más o menos buscándolo Como veíamos a Lagman dando vueltas Para tapar el sonido de sus compañeros quizás, ¿no? Para tapar el sonido de los pasos Le están aplicando psicoterror Le están aplicando psicoterror Porque le dan vueltas con los vehículos Y él no va a saber hacia dónde mirar en el momento exacto Y en cualquier momento lo van a ir a buscar Lo van a empezar a montar presión Ahí van las granadas volando La primera granada que se hace efectivo de Lagman Que ya empieza a ingresar Lo termina descontando a Racacha Y Racacha te vas deleteado a manos de K-Yom Y un kill bastante easy, bastante fácil Para hacer este primer kill, este primer encontronazo La verdad que no pudo poner resistencia Lo fueron a buscar Estaba esperando detrás de escalera Un poco predecible para Lagman Que se cansó de dar vueltas con el vehículo Dijo, yo no gasto más gasolina Voy a buscarlo Un par de municiones Ni siquiera un disparo acaba de recibir Así que tenemos los primeros 16 puntitos de la partida Caen Para los chicos de Dream Team Así que bien, bien por ellos Muy, muy tranquilos Dominaron la situación Sacaron la información rápida Están muy bien Vamos a ver un poco la parte de Pochinki Que ya los tenemos peleando rápidamente Abajo la influencia del etanol Y a su side-squack A ver cómo intenta disparar por la ventana Está recibiendo mucho daño Se cae al piso DRK No puede ante los disparos de Sander 5 Y tienen que levantarlos Pero al levantarlos Algo no obviamente Pierden al jugador que está noqueando Más el que lo está reviviendo Eso significa que es una pelea de 4 contra 2 Que tiene que aprovechar la granada Buenísima Pero no Se quedó apenas corta Estuvo muy cerca Está bastante cerca Tiene posición de la atalaya El equipo número 13 Está intentando montar algo de presión Y ojo que dispara desde la esquina Tienen dos jugadores Que ya disparan dos desde la esquina Pero Sander 5 sigue castigando Logra tumbar nuevamente al jugador Aguin Mientras Responde rápidamente Doctor Zero Con esos tiros Al señor Peep Snake Mientras Nuevamente su compañero Desde la atalaya Intentando avanzar El Diablo Es el que quiere montar el avance Peep Snake Que finalmente caiga Y aquí aparece Doctor KZ Y empiezan a borrar También cae Sander El Diablo cae al piso Quiere eliminar A Izetal Logra tumbar a dos de los jugadores Pero rápidamente El Diablo también va a caer Izetal Que elimina a Doctor KZZ Y queda esto bastante complicado La situación Quedaba Solo uno Y ahí aparece Izetal Para poner la victoria Y deletear Al equipo Número 12 El equipo De Under Ethanol Influen Si un equipo Que ya habíamos visto En otras Go4PG En otras oportunidades Pero Settal Termina Termina Séndose victorioso A pesar de que La Micro UCI Estaba descontrolada Por parte de DRK Y Y estaba muy bien Luego a esa distancia De la 47 Es mucho más precisa Además La Micro UCI Se descontrola Si es que querés pegarle Un pixel Y terminó Ganando estos Enfrentamientos A costo Muy grande Perdió Tres compañeros Ahí muchos puntos Se fueron A la tumba Junto con La influencia De Letalol Pero Sigue en pie Sigue en pie Es decir Salvó a su equipo Salvó el nombre De su equipo A su equipo Justamente no Están todos los caderes En el piso Como observamos De todas formas De todas formas De todas formas Sigue en pie Sigue victorioso De esa pelea Instantáneamente Va a tener que cambiar Su forma de pensar Y tratar de llegar Lo más lejos posible Escondiéndose No puede tomar demasiadas peleas Que arriesguen su vida Tiene que hacer Lo mejor posible Para avanzar En posiciones Vamos a ver Que va a pasar Porque hay una pelea Que está ocurriendo Por ahí En la rotación Rápidamente De Letovic Que va llegando Hacia la zona segura En realidad No va llegando A la zona segura Va escapando De De un equipo Que lo tienen Muy Muy cercano Es el equipo De Negros Pero Se lo pusieron Con un tres Y con un cero N3 GR0S Interesante Los muchachos Como buscan Siempre la trampita Para Poner nombres Y también le hacemos Una mención A los chicos De las bananas negras Que Que también Buscan ahí siempre Romper las reglas A su forma Ojo Que Donde está El equipo 10 Donde está El equipo De De Papaya y Yalal Estaban pasando Bastante cerca Muy muy cerca El equipo Número 8 El equipo Raccoon 5 Está tomando Posicionamiento Bastante cerca Y ya los tiene Detectado El El combinado Argentino Panamá La verdad que sí Pero no solo eso También Tenemos a Uno de los nuevos Equipos Overtime Gaming Que va con Cuatro vehículos Rodeando también La zona De Player One Rodeando Raccoon 5 A su derecha Tienen al equipo De Infernal Team Que están desde el principio De la partida Muy tranquilos Por ahí Nadie le dispara Esa rotación No tienen el ángulo Suficiente No es una zona Con mucha montaña Con mucho relieve Y a las motocicletas Es muy difícil Impactarlas A la distancia Más con todas Esas complicaciones La zona va cerrando Y al mismo tiempo Que va cerrando Dentro de la zona Que daba el equipo Que daba el equipo Número 6 Que tuvo un problema Vamos a ver rápidamente A Milton Que se fue Al agua Por el risco Se cayó con su daño Hacia el agua Y va a terminar Muerto Ogado Una pena Para ellos Vamos viendo Como Siguen avanzando El resto de los equipos Para la zona Poco a poco Se van infiltrando Y tenemos A Raccoon 5 Que va buscando Poco a poco Encontrar esa rotación La rotación De Overtime Que va a pasar Por la lejanía Y los van a perdonar Siguen Si los perdonan No tenían Realmente no tenían El fuego necesario Ahí para disparar Pero si logran Separarlos Al equipo Al equipo 16 Al equipo de Overtime Ojo Que ahora El último Que quedaba Del equipo 13 También está llegando Donde está Raccoon 5 Y donde estaba El equipo De los chicos De Player One Así que Y es Papaya Que va a poner El último tiro El tiro de Gracia Y ni siquiera Logró descender De ese vehículo No había nada Que hacer No hay nada A hacer para eso Cuando una rotación Quedas muy solo Frente de un equipo Quedas muy cerca No te das cuenta Hay más disparos Que están por ahí Vamos a ver Que Que está pasando Escuchamos los disparos Y si Es Raccoon 5 Que intentaba Tomar represalias Por su compañero No Por su compañero caído No O si No Yo creo que Más por los tiros Que habían recibido En un momento Saben que tienen Un equipo En esa única casa Y que es Es una casa Complicada Porque es una casa Que queda en un llano Que tiene una montaña Al lado Que lo cubre Todos sus alrededores Y que tienen Un jugador En el exterior Estén intentando 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 lutear Que es el señor Papaya Ahí empieza a recibir Castigos J.D. García También recibió Bastante daño Lejos Por parte del equipo De Raccoon 5 No logran Hacer mucho Mucho posicionamiento No logran hacer Un buen posicionamiento Para tener mejor visibilidad La verdad que está complicada La situación Me acabo de dar cuenta Pero Que bueno Nos ponen La cantidad de vida Restante En la barra De los jugadores Siempre había que estar Venciendo En esa barra blanca Que estaba pasando Pero bueno Tenemos una rotación Que se está efectuando Dentro de la casa Tenemos el equipo Número 1 El equipo Le informa al team Que está disparándole Ese Dacia Que escapa Que escapa Que escapa Por muy poquito Muy dañados Por el otro lado Tenemos a Government También disparándole A Vigi Clan Le disparan A todo lo que se mueve No tienen miedo De cantar a su posición Quieren marcar territorio Acá no se acerca a nadie El que pasa cerca Se va acribillado Y eso significa que Quieren imponer terror Sobre sus rivales Y que van a defender Con uñas y dientes Lo que está Pasando por ahí Vamos a ver Vamos a ver Hunter está en la cacería Y está en una muy mala posición No sabía que ahí tenía Al señor Asente Y lo termina eliminando De una forma bastante fácil Por un momento pensé que Hunter Podía estar Atento O sabía que tenía El jugador de Vigi Clan Ahí Pero Vigi Clan Se consigue Este regalito de vino Y también Tiene un drop Que le está cayendo Ahí nomás Al lado Vamos a ver Si producción nos puede acercar A ese drop Por ahí también tenemos Al equipo 14 Que se está peleando Sí, sí, sí Volvemos Uy Uy mirá Lo pasa por arriba Rocks Pero el esta se venga De Joshua Ahora lo encuentra Redkill Directamente La cañoncita al pecho Quedan 38 de vida Va a disparos por ahí Finalizan una baja Otra Daniel que aparece Para ayudar Daniel que aparece Para finalizar Trooper al piso Trooper finalizado El esta finalizado Solamente queda Luis Valdés Para el equipo De Cholos Pro Gaming El equipo de México Que intenta sobrevivir Y de esta forma Escapando en un vehículo Soldado que huye Sirve para otra guerra Pero en la otra guerra Está Ace D1 Que está sobre los riscos Y empiezan los disparos A caer No quieren que se escape Hasta el momento Ningún disparo Se ha impactado en él Solo en el vehículo Toca, toca la bocina Para hacerles un poquito De burla Ahuyentar las malas vibras Totalmente Recordemos que Zetal caía En manos de los chicos De Player One Y se iba en la posición Número 11 A pesar de que dije Que íbamos a tener 17 Equipos el día de hoy No lograron ingresar La gran mayoría Y terminaban entrando 12 Zaycon Vamos a ver Qué hay en ese drop Mira, mira por 8 Out Obviamente chaleco Casco Y mochila 3 amigo Así que bastante Bastante lindo el drop Pero ya tenemos A un equipo Que se está acercando Peligrosamente Y puede ponerlos en peligro Es el equipo Número 5 El que va a ir A rushar Ya lo veían caber Y es ATR Esport Estos son de los tuyos Mi querido Kevin ATR Esport Totalmente Totalmente Es un equipo Que con su nombre Ya imponen Sabes Que están mal de la cabeza Y que van a todo ritmo En todo momento Si bien no suelen ser protagonistas Como lo diría su nombre Ese es el estilo Que nos gusta El estilo del show Del frenesí De la emoción Aunque El nombre viene bien Falta un poquito De sus intenciones Para Para completarlo ¿No? Para hacer el combo completo Ojo Que hay mucha presión Ahí cerca De ese drop Porque tienes A Ace De One Que no Ni siquiera Se percató Del que el drop Estaba ahí Tienes a la gente De ATR Esports Y también tienes El jugador Del equipo 14 El jugador De Duptin A Zinsahom Que se va acercando Lentamente por el Sí, sí, sí ¿Qué te parece Ver un poco a Bobby? Vamos a ver a Bobby Que es el que encabeza El ataque De ATR Esports Porque busca justamente Ese drop O busca justamente Quienes puedan estar Por esos riscos Por esos acantilados Quienes pueden estar Escondidos por ahí Se puede llegar a encontrar Con Zinsahom On O se puede encontrar Con Ace The One Zinsahom Está un poquito más cerca Y está por debajo Lo vio Lo vio Lo vio Lo vio Nosotros lo vimos Porque estábamos atentos Y sabíamos Que iba a aparecer por ahí Pero él al no saber eso Estaba buscando el drop Y quizás estaba mirando Por la parte alta De la pantalla Mientras vemos a Zinsahom Nadando por subida Hacia el drop Al parecer también Que revisen un poquitito Más hacia la izquierda Otra vez Voy a ver la cámara Rápido de Zinsahom Que los acaba de escuchar Entonces se pega Se pega Se pega Las piedras Y va a intentar eliminarlos Cuando vayan a buscar Ese a drop Tiene que retroceder un poco Para Zinsahom Para poder agarrar Algo de altura Vamos a ver Se puede escalar por ahí Alguna Un pedacito De la montaña Ahí creo que ese lugar Va a ser Sí, sí Y empezar a hacer algo De parkour Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver a AZ1 Que estaba efectuando Sus disparos Con Con su SKS silenciada Pero No terminó Poniéndole demasiada atención A lo que sucedía Y va a retroceder Pero retroceder Hace que se encuentre con Bobby Bobby Empiezan los disparos Quien es más preciso Es Rob Absolutamente Todo Pero Bobby también Primero impactaba Un tiro muy bueno Bobby Que lo dejaba en 34 A pesar de todos esos errores Por la espalda También le disparan a AZ1 Consigue un noqueo Pero lo que tiene que hacer ahora Es curarse Mientras que va avanzando Lo va a finalizar Nadie que proteja Nadie que proteja Bobby Pero pegale una Por favor Muchas gracias AZ1 Le tiraba las 30 al aire Ahora el equipo Con mucha Con mucho enojo Con mucha furia Va a intentar vengarse La granada Queda un poco corta Sigue tirando granadas cortas Que no van a poder ayudarlo Pero sí le van a permitir El escape Porque tiene miedo De acercarse El equipo de ATR Y como Si le hicieran ahora Su nombre Irían a buscarlo A pegarle una patada En la cabeza Le saltarían encima Pero están siendo Muy cautelosos Si Realmente están siendo Demasiado Demasiado Cautelosos Demasiado calmados No quieren arriesgar mucho Pero lo que me sorprende Es Zinzajo Pasó Pasó por el agua Vio que no se podía Llevar al loot Y salió Simplemente corriendo Ahora sí Zinzajo va a recibir algo Cuidado Muy cuidado Muy cuidado Easy One Easy One Que no tiene la presión suficiente Para eliminarlo Y lo deja escapar Con un poquito de daño Nuevamente vamos A avanzar Hacia el equipo 16 Que está en el medio De todo En el medio de la acción Disparando Los chicos del equipo De 16 Busqueando O montar algo De presión Sobre el equipo Player Waxa Dude Team Peleando fuertemente Contra los chicos De BG BG Esports Que está en el equipo 4 BG Clan BG Clan Mientras Están sin cobertura Así que La van a tener Una presión Bastante Uy Pido Que se está Surtiendo Absolutamente Todo Lucas Cae por ahí Pero es parte De otra pelea Vamos a ver Rápidamente A Kubi Que está disparándose Se lleva la vida De Gabo Sin ningún problema Lo finaliza Dreamer Están peleando Un vehículo Dado vuelta ¿Qué pasó Por este lugar? Dentro Dentro De por ahí Está el último Jugador Del equipo De hecho Los Pro Gaming Luis Valdés Escondido Tratando de pasar Desapercibido Que lo ignoren Ahora sí Las peleas Van a ser inevitables Es demasiado Pequeño El espacio Para que puedan hacer Al respecto Y vemos también Como Daniel Se va a terminar Llevando a Oscar Serna Y nos vamos a esa pelea Porque Ace The One Es el último en vida Por parte de Vigiclán Y está dentro de la zona Tiene que correr 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 Y en el medio De su camino Hacia la zona segura Hay jugadores Que lo van a querer eliminar Justamente Sin Sajo Va a querer vengarse De los tiros recibidos Previamente También si miramos Un poco el mapa Vemos que Player One Está encerrado Entre dos equipos El equipo Justamente De Dream Team Y el equipo De Overtime Gaming Son dos equipos Que lo tienen en su mira Y que están efectuando Disparos constantemente Sobre ellos No lo dejan tranquilos Si ellos pueden hacer uso De Uy ahí terminaba Cayendo el señor Oscar Serna Finalmente Eliminado Queda únicamente Ace The One Que se está curando En este momento Pero sigue fuera de zona Se escapó Luis Si Otro vehículo Buscar la otra puerta Terminaba disparándole Más que válido Más que válido Arriesgar La UG creo que no la agarró Prefiere el Scar Pero el silenciador Viene bien El chaleco El casco Eso todo Siempre viene bien Si él ya los tenía Se los puede dejar Algún compañero Y siempre el Tier 3 En los momentos finales Es la diferencia Entre ganar y perder Es quedarte a un tiro Mientras que tu rival Termina siendo eliminado Ahora sí Quiero un poco más de tiempo Vio que no había nadie En las cercanías Y iba a agarrar Esa UG Si ahora Date cuenta que En la rotación Luis Valdés Todavía está en estructura Todavía está detectado Por la gente Raccoon Fai Pero se mantiene con vida Y tranquilo Aunque está Fuera de la zona Por ahí El equipo 5 El equipo de ATR Esport Con dos jugadores con vida También se mantiene Fuera de la zona Los que están en el centro De todo Son los chicos De Player One Si Que si bien Están Están recibiendo Mucho fuego De todos lados Están usando Una negativa Perfecta en el mapa Para ocultarse Así que No se ven afectados Están Están en medio No tienen cobertura De estructura Nos referimos Están usando El terreno natural En los campos Exacto Los relieves En el terreno Vamos a ver Rápidamente A Lightman Cómo está intentando Efectuar esos disparos Juntamente Sobre el equipo Que mencionábamos Ellos también Utilizan Cobertura natural Esta vez Hablamos De terreno Rocoso Y están Con unas largas Miras Mira por 8 En esa Mini 14 Puede ser De las cosas Más letales Más letales En el competitivo También veíamos También veíamos Un carc Por ahí En las manos De su compañero Por el momento No decía Ser demasiado Escuchamos Esos carcasos Los disparos Y la zona Que los vuelve A dejar adentro Player One Y también Aparte El equipo De los chicos De overtime Los disparos Que empiezan a efectuarse Tienen que eliminarlos Rápidamente Porque van a venir Hacia ellos Se termina llevando A Letovic Una pelea De otro lado Una rotación Del equipo ATR Porque tampoco Tiene mucha cobertura Que va hacia ellos Y están obligados A ir hacia ellos Tanto el equipo Número 7 Como el equipo Número 5 Hablamos de Dream Team Hablamos de ATR Porque quedaron Fuera de la zona Otro equipo Que quedó fuera de la zona Es Infernal Otro equipo Due Team Otro equipo Cholos Pro Gaming Y Raccoon 5 Junto A Negros Tiene Bastantes chances De entrar sin problemas A la zona Pero se pueden encontrar Y si me voy a ver a lejos Me voy a ver a lejos Voy a Platinum Porque están efectuando Esas peleas contra Tony Ojos rojos Del equipo Número 6 Solamente le quedan Dos integrantes Y tienen que hacer Algo al respecto Se van a encontrar Indiscutidamente En cualquier momento Pero no Pero no Es como tantear el terreno Decidieron Hacer una mini pelea Y desistir Porque empiezan a escapar El equipo número 6 Y Red Kill Se lleva a Eleven Empieza a subir Y cuidado con esa pelea Daniel infiltra por el galpón Por la parte de atrás Red Kill termina su trabajo Zay con el equipo De Overtime Está sufriendo Al equipo De los chicos De un team Que con mucho valor Y coraje Fueron a buscarlos Directamente Y se les metieron En la casa Ojo con Luis Valdés Que también Del equipo 2 Está haciendo mucha presión Y está intentando Entrar ese galpón Buscando Bastante agresivamente Ahí Entra el galpón El galpón Está completamente solo Y se va a agazapar ahí Para poder curarse Y todo Así que Muy tranquilo Por su parte Yalal caía Al piso Sí, sí, sí De Infernal De los jugadores Lo están reviviendo Mientras empieza La rotación Del equipo Del jugador Del equipo 5 Del jugador Juan P Y ojo Que Juan Es el último jugador En pie Pero también Es el único jugador Que todavía No ha detectado El equipo 10 Estas peleas Al mismo tiempo Call Forever Se termina llevando Uno de los jugadores Del equipo Número 6 Y era Félix Min Que va a morir Desagrado En cualquier momento Torio Ojos Rojos Está a punto de morir Está solamente a un disparo La zona se lo termina consumiendo Al parecer Dream Team Está bastante 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 Conocer Lo que estaba pasando por ahí Papaya se lo termina llevando Juan P Y eso significa Que va a caer A TRE Esport también Ale mismo Que equipo número 6 Novena y octava Posición Para ellos dos Nos quedan solamente Siete equipos en pie Y las peleas Van a empezar a surgir por todos lados Y que te digo El equipo de Infernal Empieza a eliminar Poco a poco A los dos integrantes Que quedaban desde un team Solamente queda Reptil en pie Va a tirar una granada Para tratar de finalizarlo Mientras que Reptil lo quiere Tratar de salvar La coló bien La calzó bien No, no puede eliminarlo Con esa granada Va al segundo intento El Hugo para tratar De taparse un poquito Esa granada Al parecer tampoco Iba a ser certera Cuantos equipos aglomerados En la misma estructura Hay 3, 4 equipos Se va sumando rápidamente A la pelea Por la zona El equipo de Infernal El equipo de Duke Team El equipo de Overtime Y el equipo De Cholos Pro Gaming Cuatro equipos En la distancia Escuchamos demasiados disparos Esta vez No los benefició La zona segura A Player One Tienen que empezar Su rotación A pesar de estar un poco lejos También tiene que empezar Su rotación Hablamos De Dream Team Raccoon Fight Está como quieres El mejor equipo Posicionado en estas últimas zonas Los disparos que empiezan a escucharse Cada vez más cerca Chukri que empieza a avanzar Recibe daño Queda en 57 Pero el que se da al piso Es Juan Ro En manos de Dream Red Kill Que también aparecía Para llevarse un doble kill De los chicos de Infernal Y los manda al piso Chukri empieza a hacer Se le encuentra Pero pierde la vida Frente a Red Kill Que se hace un triple kill Pero no va a tener tanta suerte Contra Goremen A pesar de todo eso Daniel Quien había sido levantado Por Red Kill Consigue eliminarlo Salvar y dejar eliminado Infernal Team Lo que está haciendo De un team No tiene nombre Saikon Eliminan Dos contra cuatro A una escuadra entera Y mantienen su posición segura Ojo Que ahora Nuevamente El equipo El equipo dos El equipo del señor Luis Valdés Se sigue metiendo Y ya está Entre los seis Primeros equipos Y el posicionamiento De él Ha sido perfecto Porque de esos Cuatro o cinco equipos Que habían en las estructuras Él es uno de los que Todavía está dentro de zona Junto con el jugador Hatrick Del equipo 16 Así que Bastante tiempo Hay que poner un ojo A Harald Hay que poner un ojo A Harald Que estaba revisando Justamente esas casas Pero al mismo tiempo Papaya No deja de poner la atención A el equipo A el equipo De Dream Team Miralo a Arabot Que termina siendo eliminado Por Raccoon Fire Recordemos que dije Que Raccoon Fire Era el equipo Que mejor posicionado Estaba en esta zona segura Y están haciendo Gala Justamente De su posicionamiento Al parecer Van a dejar tranquilos Player One Va a dejar tranquilo Esa aglomeración De equipos Que estaba En las últimas casas De la zona Y va a empezar A finalizar A los jugadores Como con el equipo Montando presión Montando muchísima presión Sobre el galpón Donde está el equipo 16 también Así que están En la parte exterior Tienen dos jugadores Ahí para buscar La gente de Duke Team Contra esos dos jugadores Del equipo 16 Y en cualquier momento Se va a ver El encontronazo Totalmente Totalmente Se va a ver Ahí vemos los disparos Sobre Dream Team La está pasando horrible Está encerrado Es un sanguchito De equipo soñado Entre Raccoon 5 Y entre Player One Quieren eliminarlos Lagman Va a caer Indudablemente No hay forma De salvarlo No intentan finalizarlo ¿Por qué? O están errando los disparos La zona va a encargarse De eso De todas formas Keijón No papá Ya se va al piso Porque Luis Luis Valdez Lo quiere eliminar No quiere permitir Que lo salven Y lo va a finalizar 15 puntitos más Para Luis Valdez Y ahora sí Ahora sí Las peleas no paran No paran ni un segundo Ahí vemos como On the floor Mal escrito Muy bien Me encanta Me encanta Ese éxito Escribirlo como suena Exactamente On the floor Pone On the floor A su rival Y le damos la despedida A New Team Que hizo un trabajo Excelente Para caer En sexta posición Sí Ojo que Luis Valdez Con un pick macabro Bastante Bastante Particular Montado Desde Desde las manos Del baño De la estructura Es que logra sacar Esa baja De los chicos De De Panamá Así que Bastante Bastante interesante El posicionamiento Si bien Todavía La estructura Lo favorece Va a quedar fuera de zona Raccoon Fight Con todas las de ganar Con la ventaja Del posicionamiento Con la ventaja De estar los cuatro jugadores Pero esto no se define todavía Están buscando Sus últimos tiros Y ahí está Harald Nuevamente Al señor Call Forever Ahí le ponía El primer tirito Lo dejaba Mira Aproximadamente En un 30% Quedaba bastante complicado Recibe otra bala Recibe otra bala Raccoon Fight Y Harald Harald se lo va a terminar Llevando Sí, sí, sí Una bajita más Para los chicos Y bastante Lita la rotación Porque ahora Uy, uy, uy Cuánto daño recibe Tienen que salir De la estructura Y Raccoon Fight Se va a conseguir Este choque Interesante Contra el jugador Bueno, está teniendo un poco De microcortes Así que te robo El final de la partida Porque Marlon Se termina llevando a Harald Lo que te decía Estaba bien finalizar Ese jugador Pero cantar su posición Podría ser Podría costarle demasiado Aunque Yalal Estaba más que atento Para hacer la cobertura Y noquear Rápidamente A Hatrick Veremos Qué va a suceder En estos últimos cuatro equipos Entramos en el top cuatro Estamos con Overtime Estamos con Player One Luis Valdés Que logró Infiltrarse Y hacerla El ninja Y ser un Cholo pro Literalmente Y también con Raccoon Fight Que está muy bien parado Pero está a merced De Harald Que empieza a disparar Se mueve Impacta los disparos Uno, dos, tres Tres Y el tercero Al piso Porque Yalal No lo va a perdonar On the floor Se lleva a Luis Valdés Y lo deja en cuarta posición Pero Harald Alcanza a verlo Apenitas Se tira al piso Para que no pueda Descifrar exactamente Donde está parado Para aguantar unos segundos más Pero Es cuestión de tiempo Que On the floor Vaya al piso Aunque ya está en el piso Porque la zona Le hace mucho daño 10 puntos de vida Por cada gente La zona Y mirá Se tiene que pararse Tiene que penar Pero no Kobe Kobe Para Yalal Que aprovecha Toda la semana Practicando el básquetbol Para poder llevarse la vida De ese último jugador El jugador On the floor De Overtime Gaming Y estamos en un uno Contra uno Me refiero A equipos Porque es un cuatro Contra tres Realmente Ya que recordemos Que Luis Valdés Cayó Pero no Sin arte Llevarse a papaya Al medio A la cabeza A la cabeza El tiro del cargo Lo deja sin casco Pero responde El resto del equipo Impactando bastante Sobre los jugadores De Player One Esos humos Que tienen que utilizarlo Porque la zona Está acechándolos Tienen que empezar a avanzar Los humos Son una pared Invisible Es decir Una pared Pero gaseosa Justamente No es sólida Los tiros Si pueden impactarlos Pero están tratando De levantar a lejos Y lo acaban de levantar Empiezan a buscar Siguen avanzando Y miralo a Marlon Que inteligente Marlon Y me gustaría ver Que pasa por ahí García Se lleva a Yalal Esto puede ser Para Rakufay Que recordemos Que estaba con la mejor posición Sin duda De esta zona Harald Pasándola horrible Dentro del humo No ve para dónde Está corriendo Tiene que curarse Los disparos Que pasan muy cerca Marlon Por respalda Se va a llevar a él Si todo queda En manos de ella La granada Que pasa muy cerca Y esto puede ser El final de Harald No Cuatro contra uno Alejo finaliza uno Encuentra el primero Trata de joparse Casi esta vida Y esto es para Rakufay Saikon Se queda Con la primer partida Destronando Poco a poco A Player One Excelente Pero mira El posicionamiento Rakufay Y la infiltración De Marlon Fueron los que dieron La clave Para darle Esta primera victoria Este primer mapita A los chicos de Rakufay Mira Seis muertes Para ellos No necesitaron Hacer Mira Absolutamente Y nada más Que concentrarse En sobrevivir Los cuatro Y al final Sentenciar por completo Al equipo De los chicos De Player One Segundo lugar Para Player One También Con No Con siete muertes Ellos Una muerte más Tercer lugar Para el equipo De Hat-Trick De On The Floor Que Tuvieron un total De cuatro muertes Únicamente En el jugador On The Floor Si Son los chicos De Overtime Gaming Solamente consiguió Cuatro bajas Pero cuatro bajas Están más que bien Se consiguió Una tercera posición Cuarta posición Tenemos A Luis Valdés Que Que llegó Hasta el final Logró conseguir Una baja Sobre Papaya Y eso puede ser Prácticamente Lo que haya sentenciado En ese enfrentamiento De cuatro contra tres A Player One Son los chicos De Cholos Pro Gaming Y la quinta posición También Uno De los equipos Que viene Desde la primera edición Que se mantiene Estamos hablando De Dream Team Esas son las cinco Posiciones principales Los que vamos a mencionar Entre todos esos cinco puestos Subtítulos